Muy pero que muy buenas querida comunidad, el día de hoy vamos a hablar sobre el cierre definitivo del ocio nocturno es decir, de las discotecas casi que a nivel nacional, porque recuerda que yo estoy en Madrid vamos a ponerte al día con respecto a todo lo que puede pasar y a todo lo que puede venir en septiembre porque ya estamos a un paso de septiembre y las cosas se están complicando atento porque el video de hoy está interesante ¡Empezamos! Pues resulta que pasó lo que estaba más que obvio que pasara no se tomaron las medidas que se debieron tomar, no se hicieron las pruebas que se debieron hacer no se tomaron pues las decisiones oportunas a su momento, en su medida porque cuando se hacen las cosas chapuzas, cuando se repiten los errores pues se repiten las tragedias, eso es así de sencillo y de lógico si nosotros no aprendemos, no corregimos, ¿qué puede pasar? pues se va a repetir, hijo mío, así de simple por esa razón los rebrotes a nivel nacional y principalmente en Madrid están siendo de manera, o sea, brutal ha habido un rebrote de casos de la mierda esta que nos está cesando a todos pues descomunal, gente cercana a mí incluso, pues he conocido que tiene malestares, síntomas, síntomas clarísimos de que es la vaina esa y que bueno, te pongo al tanto de las noticias, atento a partir del día de hoy, las discotecas, los centros nocturnos, los ocio nocturno que tenga licencia de discoteca o de PAF, cerrado a partir del día de hoy, hasta anteayer, habrían hasta la una de la madrugada a partir de ahora, va a estar completamente cerrado el ocio nocturno bien sean PAF, discoteca ojo, ojo, los burdeles no están cerrados porque eso no se considera, pues, ocio nocturno pero van atrás hasta la una ¿qué te parece? a eso que es un nido de contagio eso no se cierra, no te digo yo la hostelería la hostelería, mira que la hostelería es importante porque es allí donde trabaja el mayor grueso de extranjeros que estamos o que venimos para acá, para España pues la hostelería está a esto a esto de que la cierren porque no se toman las medidas no se toman las distancias de seguridad no se respetan las vainas y pues se ha vuelto eso, pues, un nido de un brote de el bendito virus esto, que ya todos sabíamos yo cuando levantaron las normas yo salía a ver cómo era la vaina es más, fui a una discoteca y todo iba a grabar, pero después evité para no, ¿sabes? creé en comodidad y vi a todo el mundo, pues, bailando jodiendo, abrazándose dándose besos como si nada simplemente lo que habían eliminado era la pista de la isla como tal pero en realidad todo estaba pegado ahí todo el mundo bailando y todo el mundo jodiendo y yo dije, bueno y entonces y la normativa y la vaina la mascarilla la utilizaban, pues, al principio ya luego se tomaban cuatro tragos y chao olvídate de eso y bueno el despelote así que era de esperarse era obvio era una cosa de cajón de pino que esto sucediera con respecto a la apertura de fronteras dudo mucho que eso pase a priori es decir ahora mismo hay vuelos internacionales si si hay vuelos internacionales pero solo si eres nacional o residente si eres turista no puedes ingresar es decir si tienes DNI español o tienes residencia española pues o europea o del país que venga pues puedes viajar ahí en ese caso no hay ningún problema el problema está si no tienes documentación europea o pasaporte europeo en ese caso o sea con pasaporte solamente no puedes viajar de momento y según mis cálculos según mi pronóstico pues eso va a tardar un tiempecito lastimosamente el tema de las citas de renovaciones y de todo eso está exactamente igual y no va a pasar nada la gente que se creyó que se creyó el cuento ese de que iban a haber una regularización de que la firma y tal eso no va a pasar no voy a adaptar más tiempo y saliva ni voy a hacer videos para aquí para ganar visualizaciones porque tampoco ese plan para generar falsas expectativas como hacen otros canales de manera irresponsable diciendo que sí, sí, sí es regular eso no va a pasar créame que eso no va a pasar es que hay cajón si no resuelven algo tan simple como una simple página web donde se debería organizar pues contratas a 50 funcionarios más o a 100 funcionarios más que mira que hay desempleo y pues un par de ingenieros agilizas eso habilitas un espacio y pues y movilizar para eso no hay dinero no hay voluntad pues mucho menos por una regularización que eso es sumamente caro y sumamente complejo así que olvídate de eso con respecto a las licencias de muchos venezolanos falsas que mandan a imprimir a Venezuela en PDF si le detienen con esa licencia lo van a detener y le van a fichar y le van a crear una reseña y va a quedar el expediente policial evite cargar eso si tiene una licencia de esas que son chimbas o la mando a imprimir porque no la tenía la de PDF no se busque problema haga su autoescuela porque si no te van a hacer la reseña y no te van a dar papeles no te van a dar la humanitaria porque el asilo seguro va a rebotar así que para la gente que tiene las licencias esas o que la mando a imprimir o son chimbas o lo que sea pues evitar meterse en problemas recordar el video anterior donde yo salgo que la gente no es que te gusta hablar mal de los paisanos no no a mi no me hace ninguna gracia está hablando mal de los paisanos sino que para que te des cuenta de que aquí el que inventa le va mal aquí el que se pone a hacer huevonas raras le va mal y para que el que venga pensando eso se dé cuenta de que aquí no hay impunidad de que aquí te pones a inventar y te pesca si no estás suscrito al canal pues te invito a que te suscribas es muy fácil es muy sencillo y encima es gratis aquí abajo en la descripción de todos los videos hay un botón rojo tú le das suscribirse al lado de ese botón rojo hay una campana que dice todas le das todas y youtube te avisa cada vez que yo suba nuevo contenido también tenemos página web www.gregorif.com donde también te puedes suscribir y estar al tanto de todo lo que pasa en España en el mundo y principalmente en Madrid también tenemos redes sociales estamos en todas las redes sociales te voy a dejar aquí en la descripción todos los enlaces para que me puedas seguir en todas las redes sociales también tenemos patrio una página donde si tienes alguna duda adicional donde tienes algo que no te quedó claro que estás confundido métete en patrio y ahí podemos hablar también tenemos whatsapp ese es vía patrio también tenemos telegram ese es totalmente gratis de todas formas si no quieres pasar por telegram no quieres pasar por patrio no pasa nada hombre para eso está el canal el canal ahí está todo muchas personas que están en ERTE pues van a pasar al paro porque muchas empresas pues simplemente no van a abrir este segundo rebrote va a ser mortal pero mortal para muchísimas empresas este segundo rebrote o este segundo confinamiento que nos va a venir ahorita 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 en septiembre viene ese peo va a ser fulminante para la economía y muchas personas que están en ERTE o que estaban en ERTE pues no van a volver a ERTE van a tener que quebrar o cerrar y la gente que estaba en ERTE temporalmente pues se va a tener que ir al paro mucha gente que yo he visto que estaba en ERTE o que estaba en tal gastando y tal como si no existiera mañana señores tomen precauciones tomen precauciones porque guerra avisada no mata soldados y aquí viene una crisis más o menos importante no es mamadera de gallo no soy yo que soy un alarmista de que soy un pesimista de que Gregorio que tú eres un pesimista no es que te puede pasar algo si no tomas previsiones en verdad tómalas deja de malgastar dinero deja de estar yendo a comprarte vainas innecesarias deja de estar malgastando esos 10, 20 euros que a lo mejor mañana el mes que viene te van a hacer falta para pagar alquiler o para alguna verga que necesites de verdad así que os advierto que tengan un plan B un plan C un plan D porque lo que viene no es nada bueno evitar juntarse con gente así desconocida evitar aglomeraciones evitar ir a lugares no vaya a hacer que usted se enferme y se junte el hambre con las ganas de comer y se le complique la vida pues no se sabe mucho de los datos de los latinos que están muriendo por COVID ni por la enfermedad esta o sea no hay una estadística seria que hable de que bueno el grupo este grupo minumeritario ha estado padeciendo más pues los latinos los europeos del este los árabes no lo hay pero yo estoy seguro que muchos latinos pues de manera irresponsable ah no le para bolita así que por favor pido de corazón que no se pongan a inventar no vaya a ser que le peguen esa vaina y que su cuerpo su sistema inmunológico no esté apto y pele gajo según mis cálculos y según mis pronósticos mira que yo trato de ser lo más objetivo posible yo no estoy pensando con el corazón no 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 porque es que es que la buena pípera es que tú si eres negativo y tal no 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 esas mariqueras y esas tonterías no aquí aquí no yo prefiero ser un poquito pesimista ¿por qué? porque así las expectativas no las pones más arriba de la cuenta y luego no te llevas un coñazo tan grande como cuando te vives de ilusiones y mueres de decepciones no 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 lo más seguro es que pase ahora mismo en septiembre es que vuelva a haber un confinamiento seguramente no opten por la vía legal del estado de alarma no creo que que decreten un nuevo estado de alarma pero sí creo que van a cerrar la hostelería la discoteca que ya la cerraron efectivamente la cerraron los sitios así donde vaya gente que se junte pues la hostelería en general casinos los salones de juego y cosas de esas y que pues restrinjan pues los horarios y cosas de esas eso sí creo que vaya a pasar y obviamente obviamente eso va a traer un coñazo a la economía porque aquí pues si no te has dado cuenta si no estás en España aquí hay un bar cada 20 metros hay un bar cada cuadra hay bueno como 3 bares o sea hay mucha hostelería aquí hay muchos bares hay mucha vida de bar aquí y por eso es que es tan importante la hostelería porque se mueve el dinero se mueve el trabajo y si cierran la hostelería pues mucha gente la va a pasar mal tanto empleados como dueños de negocios como propietarios como distribuidores como la gente que vende el género porque esto es una cadena si yo dejo de vender Coca-Cola Coca-Cola deja de vender deja de producir deja de tener empleados deja de comprar material deja de contratar gente para repartir y así sucesivamente porque esto es una cadena esto es un efecto dominó igual que el turismo el turismo dijeron que no iba a pasar nada miren no no solamente el 8% el 8% he ido al centro de Madrid al centro de Madrid a sol y eso da miedo eso da miedo porque estás solo 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 sol en verano te acuerdas el video que te mostré de Toledo que todo el mundo dijo no tú lo querés un negativo no no yo no era ningún negativo yo fui a ver con mis propios ojos que podía pasar y efectivamente mira está pasando está pasando tome sus precauciones tome sus previsiones eso es lo único que yo le pido que no lo agarren con los pantalones abajo que no lo agarren con el culo al aire que no lo agarren con las patas abiertas que yo no me lo esperaba y luego es que vienen los arrepentimientos así que espero haberte puesto el día de todo lo que está pasando aquí en Madrid y de lo que posiblemente pueda pasar trato de mantener al día todos los videos trato de mantener al día todas las noticias y todas las cosas que pasan aquí lo relevante lo no relevante lo que nos puede incubir a nosotros trato de hablar un poquito de todo para que luego no te agarren aquí fuera de base espero que te haya gustado el video si es así deja tu like si no es así pues deja tu like deja tu comentario que opinas tú de lo que pueda pasar que opinas tú si de verdad nos van a confinar que opinas tú si esto va para largo hay un video pendiente dando mi análisis de cuando se va a acabar esto porque esto más o menos tiene una fecha de vencimiento y según mis cálculos pues hay un video pendiente para eso ya sabes suscríbete al canal sígueme en todas las redes sociales y recuerda yo soy Greg Orif y esto se llama una alternativa porque siempre 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 hay una alternativa y de esto vamos a salir ten paciencia que tranquilo que la humanidad puede con esto y con más yo vivo en la playa mientras tú trabajas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!